Internautas pidieron el apoyo de la población para localizar a una persona originaria de Motocintla, quien desapareció en su camino a la capital del estado y que podría encontrarse en alguna parte de los municipios de la costa, por lo que en caso de tener información sobre su paradero, llamar de inmediato a las autoridades. En Fijijiapan, la Fiscalía del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de una persona del sexo masculino por el delito de secuestro agravado cometido en contra de Amparo N, y también fue sentenciado con una multa de 12.000 días de salario, equivalente a más de 800.000 pesos. En Arriaga, pobladores lamentaron el fallecimiento del doctor Andrés Marcial Corzo, quien fue querido y conocido docente de la preparatoria Jorge H. Bedwell de esta ciudad de los vientos, y dieron su más sentido pésame a sus familiares y amigos. En el municipio de Huxtla, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó la inauguración de la pavimentación de la avenida principal Abasolo Norte, donde destacó que estas acciones a favor del mantenimiento integral de la infraestructura vial es un asunto de justicia social, y una muestra clara de que cuando se trabaja con honestidad y transparencia, el presupuesto alcanza para atender lo más urgente.